Estamos hoy en el gimnasio aquí de Mancini Rivalta con una de las figuras más prominentes de la música. Quien fuera, para que tengan una idea, quien fuera escogido por todos los Estados Unidos para estar presente en el evento de fin de año en el Times Square, ahí en el reloj que da a las 12 de la noche. Nada más y nada menos que el cubano Osmani García que ahora está metido en el mundo del combate apoyando el evento que se nos viene ya el próximo viernes, que vas a estar presente, Osmani. Oye, invitando a todos los cubanos en el Doble Trip Hotel en las 72 y las 7 en el Noctweb. Bueno, tienes que comunicarte con las redes de Ufrasio, yo los voy a tener también en todas mis redes también, poniéndoles todas las indicaciones. Ustedes tienen que apoyar a los gente, a todos sus peleadores, a todos sus peleadores cubanos. Vamos por dos títulos ahí, así que le digo vamos porque este equipo es de todos ustedes, de toda la gente que ha emigrado a este gran país y quiere ver a sus peleadores ganar. Vamos por dos títulos, así que por eso... ¿Cuándo te ves? ¿Y cuándo te vemos a ti sobre un ring? ¿Cuándo te vemos a ti sobre un ring? Bueno, mira... Ya veo que estás entrenando. Yo lo que... Tú sabes que lo mío es la música, estoy... Ufrasio me está haciendo un entrenamiento súper brutal que estamos empezando desde ayer para poder asumir una preparación y una... estar óptimamente en buen estado físicamente, ¿no? Para todos los conciertos que vienen en Miami Arena, para el Miami Bash, vamos a estar en la arena de Houston, gente de zona, el Chacal, el Químico, otros músicos cubanos también que son leyendas. Usted tiene que ver la señorita Diana también va a estar este servidor. Hoy tenemos dos fechas en Canadá, tenemos el Aislof Reggaetón en España, que es lo más grande que se hace en España de reggaetón una vez al año. Y ahí vamos a estar ahí en Tarima diciendo quién es el gladiador musical en mejores condiciones físicas. Va un gladiador de Ufrasio para allá que voy yo. A lo mejor el año que viene hacemos una pelea para que la gente vea... Osmán García, una de las figuras más prominentes del país, Latinoamérica, Estados Unidos, de la música. Yo amo el bolseo. Y cuidado con el bolseo, hay sorpresas. El bolseo, el UFC, el judo, me encantan las peleas. Y pues nada, tengo una pila de paisanos que son gladiadores, que son los campeones del mundo y usted tiene que conocerlos, se los voy a presentar. Oye, muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.